El pasado regresa. Capítulo 6 Mientras en la sala, las dos mujeres tomaban animadamente el té, Albert entró y de forma extraña se le quedó viendo a Elisa. William, querido, ¿qué sorpresa tan grande? La tía abuela se levantó de su asiento para darle un abrazo a su sobrino. ¿Cómo estás, tía? Tanto tiempo. Albert abrazó a su tía y luego se acercó a Elisa para saludarla también. Tío William, ¿cómo has estado? Muy bien, Elisa. Es extraño verte aquí. Supone que tus padres y tus hermanos habían viajado ayer. Me extraña que no fueras tan bien, ¿acaso? ¿No te agrada Europa? Adoro Europa, pero, como bien sabes, Anthony es primero para mí. Elisa sabía que no era bien vista por William. ¿Cómo lo sería si ella le había causado tantas penas a su protegida? ¿Ansoni? Albert frunció el ceño. Veo que sabes toda la historia. Elisa se acercó a la señora y tomando su mano terminó la frase. ¿Ella solo quería protegerlo? Sí, solo hacía por eso. Albert no se dejaba convencer por la sonrisa falsa de Elisa. Él sabía muy bien cómo actuaban sus sobrinos. Se habían encargado de contarle todo. Archie y Steele bajaban cuando se encontraban a Anthony en el pie de la escalera. Anthony, te hubieras tardado más. ¿Tienes visitas? ¿Qué? Dijo el joven extrañado. Elisa vino a verte. Archie vio la cara de su primo y sabía lo que estaba pasando. ¿Quieres subir? Decimos que no has llegado aún. No. Hoy has sido un día bastante desagradable. Que siga haciendo así, ¿verdad? Los hermanos notaron sus palabras que le había sucedido algo malo. ¿Qué sucedió, Anthony? ¿Acaso te encontraste con Candy? No. Pero sí con Sue. Hizo una pausa y después siguió. Prometido. ¿Terry? Dijeron al mismo tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes qué creen? Dijo. Haberme visto anteriormente y se presentó. ¿Y le dijiste tu nombre? Sí. Ya me está cansando esta situación. Anthony comenzó a dirigirse hacia la sala cuando Steele lo detuvo. ¿Peleaste con él? Casi. Podríamos decir que nuestra discusión se pospuso. Anthony dijo eso muy cabizbajo. Su cuerpo se notaba cansado y su mirada muy afligida. Los hermanos observaron a Anthony caminar y se dieron cuenta de que no era lo único que le pasaba. Aunque no era para menos, él ya sabía la existencia de Terry. No creían que se fuera a dar por vencido tan rápido, ¿sí? Buenas tardes, dijo el joven caballés rubios al entrar a la sala. ¡Hansony! Elisa corrió a abrazarlo. Pero la reacción del joven fue parca. Elisa, ¿cómo has estado? Ah, es increíble verte de nuevo. La joven miró a Anthony. De arriba a abajo. Estás tan... Apuesto, elegante. ¿Qué ibas a decir, Elisa? Contestó Archie de una manera burlona. Archie, por favor, ¿qué dices? Ella se había roborizado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre me haces reír, Archie, dijo Albert, dirigiéndose a Anthony para abrazarlo. ¿Cómo estás, sobrino? Bien, William. Algo sorprendido nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó la tía abuela. Pensé que nadie sabía aún de mi tía. ¿Y para qué seguir ocultando a Anthony? Respondió la señora con mucha seguridad en sus palabras. Y es más, creo que tendríamos que organizar una fiesta. Que todo el mundo sepa que mi sobrino está con nosotros. Sí me imagino. Cinco años fueron suficientes. ¿Verdad, tía abuela? Celebremos. Anthony lo dijo casi susurrando. Y cuando levantó la vista, sus ojos comenzaron a derramar pequeñas lágrimas. Y su cara se había transformado por la ira. Que no quedaba rastro del joven dulce, amante de las rosas. Celebremos. Que me mataste por cinco largos años. Que me alejaste de mi familia, de mi madre. ¿Sabías que ese jardín era lo único que me acercaba a ella? Y me alejaste lo más que amaba, solo por tu egoísmo. O mejor, ¿por qué no celebramos que me he convertido en el hombre más patético del mundo, buscando a la mujer que amo, para después esconderme como si hubiera hecho algo malo? ¡Ansony, cálmate! ¡Ansony, cálmate! Albert tomó el brazo para sacarlo de la sala. ¡No! ¡Ansony no era el mismo! Su corazón se estaba desgarrando. Ni él se reconocía. Sus primos fueron a su lado para pedirle que se detuviera. Pero él no escuchaba. ¿Saben qué me pasó hoy? Me encontré con el famoso Terruce, Grantchester. El hombre que mi Candy ama. El hombre que me desplazó. Anthony no contenía las lágrimas. Y vio cómo lo miraban extrañados por su reacción. Ese mismo que ahora la hace feliz. Sus palabras se quebraban. Dijo que yo no tenía derecho a interrumpir en su vida. Que ese derecho lo había perdido hace mucho. ¿Y saben qué? Tiene toda la razón. Ahora soy un perfecto extraño. Nadie decía nada. Era como si les hubiera arrebatado las palabras. Ni Elisa se atrevó a decir nada. La tía abuela se quedó sentada abatida. Pero no eran por todo lo dicho. Sino porque sentía que su sobrino estaba devastado. Y casi sin fuerzas, Anthony dijo. ¿Quieren que celebremos eso? Eran pasadas las diez de la noche. Y Candy se encontraba en la sala de práctica ordenando. Cuando un joven. Una joven enfermera de cabello negro le dijo. Que la estaban buscando. Candy preguntó. ¿De quién se trataba? Esa le contestó que era el actor de la nueva obra de teatro que se está presentando. La joven, maravillada de un hombre tan apuesto e importante, conocerá a Candy. Ay, Candy, tienes suerte. Es tan lindo. ¿Te ríe aquí? Candy estaba realmente desconcertada. Vamos, Candy, reacciona. No lo vas a dejar esperando toda la noche. No. Es verdad. Jejeje. Candy comenzó a reír. Tengo que apurarme. Candy salió prácticamente corriendo al salón. Solo se controlaba porque estaba en un hospital. Sus pensamientos estaban invadidos por el joven actor. Cuando llegó donde él se encontraba, se detuvo en seco. Ahí estaba de espalda. Se quedó varios segundos antes de llamar su atención. Terry, dijo suavemente. Candy. Terry se apuró ahí de donde estaba ella. Se miraron sin decir palabras. Candy se limitó a sonreír. Pero Terry no pudo aguantar. La tomó en sus brazos. La abrazó con mucha fuerza levantándola del piso. Trató de contenerse para no lastimarla, pero creía... Que si cedía un poco, Candy escaparía de él. Terry no tan fuerte, dijo Candy, casi sin voz. Lo siento, Candy. Pero te he extrañado tanto. Terry la bajó y la dejó un poco de su cuerpo. Pensé que nos veríamos el viernes, dijo Candy. No pude esperar. ¿Acaso no estás feliz de verme? Claro que sí, Terry. Esos dos meses fueron eternos para mí. Pero quizás seguías disgustado y prefería esperar a que te acercaras primero. No quería molestarte. Además, estoy segura que debes estar muy ocupado. Para ti jamás. Terry acarició suavemente el rostro de Candy. Mi pequeña pecosa, te amo. El joven depositó un dulce beso en los labios de la rubia, muchacha. Terry, yo también. Candy la rodeó con sus brazos y su beso se hizo casi eterno. La noche estaba hermosa. A pesar de la fría brisa, las estrellas estaban brillando y la luna se abría a paso por las nubes oscuras. Se sentaron en una banca en el jardín a platicar. Ambos sentían mucha paz. Por fin todo parecía estar como antes. Te ves hermosa con ese uniforme. Gracias. Pero haces que me sonroje. Candy se tocaba las mejillas. Y la sentía que ardían. ¿Te has avergonzado? Ay, pobrecita de la pecosa. No me digas así. Mi amor, ¿así está mejor? Sí. Candy lo miró y agachó la cabeza y comenzó a sentirse apenada. ¿Y ahora qué pasa? Lo siento, me comporté como una tonta inmadura en Escocia. Perdóname. Terry se puso de pie y su respiración se aceleró. Y sus ojos la observaban, acusándola por algo. Aunque no quiso pensar así, su manera de ser salía a flote. Sus celos se veían reflejados en su mirada. Terry, ¿qué sucede? No quiero que me vuelvas a repetir lo que pasó en Escocia. Olvidémonos de eso. Ya no tiene importancia. Está bien. Candy notó realmente que a él le molestaba el tema. Bueno, cambiemos de tema. ¿Cómo te ha ido en la obra? Bien. Cansador nada más. ¿Sabes? Estaba pensando imitar a Archie, Annie y Steele. También a Albert. Me escribió. Dijo que vendría a Chicago. Quizás ya está aquí. Será divertido y después de la función podríamos ir a cenar. ¿Terry? Candy se dio cuenta. De que algo le ocultaba. ¿No te gusta la idea? Prefiero que no. Así podemos estar a solas después. Ah, está bien. ¿No te han hablado? Digo, Archie y Steele. No. Es extraño. Pero de seguro es porque deben estar ocupados. Claro. El tiempo pasó. Casi sin darse cuenta. Terry se despidió de Candy diciéndole que esperaba verla el viernes. Antes de irse, la besó apasionadamente. Pero a pesar de eso, ella lo sentía diferente. Se percibían en sus besos una cierta posesión. Hacía ella que antes no lo había notado. Aunque el temperamento de Terry es fuerte. Ciertamente estaba distinto. Cuando se disponía a marchar, la miró a los ojos y le preguntó. Candy, contéstame con toda franqueza. ¿Me amas de verdad? Sí. Candy se acercó a él. Tomó su mano y casi con temor preguntó. ¿Qué sucede, Terry? ¿Terry? Nada. Solo quería escucharlo una vez más. Besó su frente. Y se marchó. Terry llegó a la casa de su madre agotado. Se acostó en el sofá. Eleanor se sentó junto a él y comenzó a acariciar el cabello castaño de su hijo. ¿Me dirás qué está pasando? Ni yo lo sé, mamá. Fuiste a ver a Candy, ¿verdad? Sí, tenía que saber si ella estaba al tanto de algo. ¿De qué, hijo? Después de esa desgarrada discusión con aquel joven, me acompañaste a la casa y te fuiste con mucha prisa. ¿De qué debería estar al tanto Candy? ¿Quién es ese joven? Terry se sentó y tomando la mano de su madre, le dijo. Él es el fantasma del que me costó tanto desprender a Candy. Sigo sin entender. Terry le contó la historia a su madre. Y a medida de que él hablaba a su madre, no podía creer lo que escuchaba. El joven actor trató de no olvidar nada. Realmente Terry estaba temeroso. De lo que podría pasar si Candy se enterara de que él sigue vivo. ¿Estás seguro que se trata de la misma persona? Él no lo negó. Además, ¿no escuchaste lo que dijo? ¿Que no le contara a Candy y nada? Pero, ¿por qué desaparecer tantos años? Algo debió pasarle, ¿no crees? Terry se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Corrió apenas la hermosa cortina de color arena. Y se quedó mirando hacia afuera. Terry, ¿qué piensas? Mamá. No quiero sonar cruel, pero realmente me tienen sin cuidado lo que sucedió para que él tuviera que aparentar estar muerto. Lo único que me importa es que no se interponga entre Candy y yo. Lo sé, hijo. No te preocupes por eso. Yo sé que ella te ama. Sí, yo también lo sé. Pero es que si supieras lo que ella sentía por él, todo le hacía recordar a su querido Anthony. Si veíamos unas rosas, se montaba a caballo hasta si bailábamos un estúpido vals. Terry, por favor, cuida tus palabras, hijo. Lo siento, pero es que me siento realmente frustrado por toda esta situación. Primero tendrás que tener calma. ¿Pensar antes de decir o hacer algo y sobre todo? Eleanor se acercó a su hijo y acariciando su rostro, terminó de decir la frase. No compitas con él. Candy no es un premio. Terry sonrió y abrazó a su madre. ¡Qué suerte que te tengo a mi lado! Te quiero, Terrence. Y yo a ti, mamá. Era temprano cuando tocaron la puerta de Terry. Avisándole. De que lo estaban buscando. ¿Quién es, Lillian? La señorita Elisa Ligan. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, joven. ¿Y mi madre? Está con ella en la sala. Gracias. Ahora voy. Pero qué podría querer Elisa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto. Buenos días. Saludó Terry con mucha cortesía. Buenos días. Elisa se quedó mirando a Terry en cada movimiento que hacía. No lo recordaba. No lo recordaba tan apuesto. Sonrió para sí misma y se dijo. Con razón peleaba con Candy constantemente por él, chiquilla de establos. No eres ninguna tonta para elegir. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, Elisa. Si es verdad, ¿cómo has estado? ¿A qué has venido? Dime, si fuiste tú la que viniste, dijo Terry con voz firme y dura. Bueno, me retiro a su hijo, tratando de apaciguarlo con la mirada. Veo que no has cambiado en nada. Sigue siendo el mismo de siempre. Bueno, voy a ir al grano. Sé que viste a Ansoni. ¿No es así? Terry se quedó atónito ante la pregunta de Elisa. Creo por tu cara que fue así. Igual no te preocupes. Si lo sé es porque el mismo Ansoni me lo dijo. Para la familia ya no es un secreto. Salvo para tu querida Candy, ella aún no lo sabe y ojalá nunca lo supiera. Si viniste para eso, estoy apurado. Tengo que irme. Trata de mantener a Candy lo más cerca de ti. ¿Qué quieres decir con eso? Es fácil. No quiero que sea... Que interfiera nuevamente entre Ansoni y yo. No voy a permitirlo y para eso te necesito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! Terry comenzó a reír de forma burlona. Realmente me tienes sin cuidado lo que quieras, Elisa. Tienes mucha confianza, ¿no? Elisa lo vio directo a los ojos y se acercó a él y arregló el cuello de su camisa y con voz muy suave le dijo. No tienes idea de lo mucho que se quisieron. Le tenía tanta envidia a Candy de cómo había ganado el corazón de Ansoni. Yo, por más que me esforcé, nunca conseguí nada. Cuando te digo que te mantenga cerca de ella, es para que no la pierdas. Bueno, señorita Ligan, pareciera que estás preocupada por mí. Pero en serio, no haces falta. No seas idiota, Terry. No lo hago por ti. Y menos por ella. Lo único que quiero es ganarme el corazón de Ansoni sin interrupciones. ¿Cuánto dijiste? Que le tenías envidia a Candy aún se la tiene, ¿verdad? No, después de mucho tiempo, lo entendí. Cada una fue afortunada en algo. Lo mío, claro está. No es el amor, pero he podido vivir perfectamente sin él. Elisa tomó su bolso y comenzó a dirigirse hacia la puerta. Entonces, ¿para qué quieres a Ansoni si dices estar tan bien sin el amor? Solo quiero intentarlo, ya quién sabe. Una de esas dejó de ser tan fría. Y calculadora, ¡oh, oh, oh, oh! Antes de despedirse, miró a Terry. Ansoni puede conseguir cualquier cosa. Cualquiera. No sé si su carácter, su nobleza, es que tiene tantas virtudes. Elisa se daba cuenta con cada palabra que decía. Iban gotas de veneno. Además, recuerda algo, Terry. El primer amor nunca se olvida. Se me hace tarde. Una lástima que nos sigamos con la charla, Elisa. Otro día será que tengas un buen día. Realmente se sentía sorprendido con la visita de Elisa. Su mezcla de ansiedad, miedo y nervios aumentó después de que ella se marchó.